El Club de Navegación es la alternativa más novedosa, eficiente e inteligente para navegar sin ataduras. Hacerte socio te permitirá disfrutar del mar durante todo el año, sin grandes costes y sobre todo sin preocupaciones ni obligaciones. En tu Club de Navegación no necesitas tener un barco porque dispones de una magnífica flota de embarcaciones a vela y a motor. Únicamente has de escoger la opción que más te guste y podrás disfrutar del barco como si fuera tuyo. Despreocúpate del amarre, del seguro, del mantenimiento y de la formación. Tu Club de Navegación se ocupará de todo para que navegues siempre con la máxima tranquilidad y seguridad. Por una cómoda suscripción anual, confecciona el calendario a tu medida y disfruta de la experiencia de navegar. Entra a formar parte de la comunidad de navegantes y participa de las actividades que realizamos durante todo el año. En tu Club de Navegación hay sitio para todos. Si ya eres propietario pero quieres reducir costes y preocupaciones, beneficiate de la modalidad socio-propietario. Y si lo que buscas es comprar o vender un barco o simplemente eres nuevo y te gustaría navegar sin complicaciones, en tu Club de Navegación encontrarás lo que estás buscando. Hazte socio de tu Club de Navegación y comparte con nosotros tu pasión por navegar.